Sin naufragar en ese río que empapa tu ciudad Y caminar en ese pálido suelo donde no quiero ser un inmigrante más Este es un fragmento de la canción titulada Daniela, que se encuentra en primer lugar de la lista de 94.7 FM de esta semana La canción la escribió el cantautor de Pérez Celedón José Calderón y que entona Raúl Villalta Es una canción que se llama Daniela, una canción que grabó un amigo mío muchos años, se llama Raúl Villalta La canción número uno de la lista en 94.7, que es una de las emisoras de música más importantes del país Igual ha estado en la lista en otras emisoras, como Columbia Stereo y algunas otras Pero es precisamente 94.7 que alcanzó el primer lugar esta semana ¿Cómo se dio esto? Estábamos grabando un proyecto que se llama Canciones con Hombre y Mujer, que es un proyecto mío Y esta última canción se llama Daniela, bueno la musa se llama Daniela, mi pareja o la persona que está más cerca a mí en este momento Escribí para ella la última canción de este disco, que se llama Canciones con Hombre y Mujer Y había escrito una canción para Raúl, para que la grabara él Porque hace bastante tiempo estábamos coordinando un proyecto donde él grabara alguna canción mía Él siempre había tenido la idea de grabar una canción mía Entonces resultó que curiosamente estábamos grabando a Daniela para este disco y él escuchó la canción Y bueno, se le metió en la cabeza que quería esta canción y yo, bueno, no pude oponerme más Me llamó muchas veces, me dijo José, yo quiero a Daniela Yo es que Daniela es para este disco que viene mío Y además es una canción muy íntima, porque era escrita precisamente para una persona que comparte la vida conmigo Que se llama Daniela Y entonces al final logramos, que bueno, él logró que yo permitiera que él grabara esa canción Se llama Daniela No teníamos tampoco previsto que fuera un éxito como lo fue, sino que bueno, él quería grabarla Y yo al mismo tiempo, Carmen y amigos, también quería escuchar mi canción Una canción nueva en la voz de otro intérprete Ya lo han, muchas personas han grabado canciones mías Pero hace tiempo no lo hacíamos Y entonces tenía también la inquietud de ver cómo sonaba una canción mía en la voz de un gran intérprete Como es Raúl Villalta, para mí, para mi concepto, el mejor intérprete que hay en el país desde hace muchos años Se tuvo una producción con muchos talentos del cantón Logramos coordinar, hacer las coordinaciones necesarias para que Raúl grabara esta canción La producción es una producción netamente del general Una producción de Jorge Salas Quesada Mi amigo Jorgito, otro generaleño talentosísimo, Jorgito Salas De una familia también talentosísima, los Salas y los Quesadas Es una combinación increíble la que tiene Jorgito a su haber Entonces, Jorgito produjo la canción Tenemos que agradecer también la colaboración que hizo Álvaro Esquivel En el estudio de Álvaro se grabaron las voces de Raúl Y el violín que lo hizo Ricardo Ramírez Violinista de Editus En esta canción también participó y quiero agradecerles a ellos Danilo Castro Quizá uno de los bajistas más importantes No de Costa Rica, posiblemente de todo Centroamérica, Latinoamérica Danilo Castro Un cuaterráneo también por adopción porque ya vive aquí con nosotros Grabó Ricardo Ramírez el violín, el violínista de Editus Grabó Carlos Delgado las guitarras, también un guitarrista muy connotado Y Jorgito se encargó del resto Yo me encargué de hacer la canción y Raúl de grabarla Y bueno, la inspiración por supuesto de Daniela A quien le agradezco muchísimo La luz que me da para escribir estas canciones José Calderón se muestra muy complacido de cómo se proyecta ese trabajo Sí, muy contento porque Yo soy un defensor del talento y de la poesía Y la canción tiene poesía Tiene mucha poesía Y muy contento también porque es una forma también de proyectar Los músicos del general, los músicos de Pérez Hacia otras circunstancias, hacia otros territorios de toda Latinoamérica y del mundo Porque el internet nos permite eso ahora Nosotros tenemos músicos muy talentosos, Carmen Yo creo que no es un secreto O sea, Pérez el León tiene Posiblemente de los 5 o 6 mejores músicos del país están aquí Desgraciadamente tienen que emigrar porque no les queda otra opción Aquí no tenemos posibilidad de que ellos subsistan en el cantón y tienen que emigrar Pero siguen siendo generaleños, siguen siendo gente de aquí Y yo estoy muy feliz, no solo por mi canción, por Raúl, por Daniela, por la gente que hizo la producción Sino también porque nos permite demostrarle al país lo que se produce en este canto en arte Si usted quiere escuchar la canción completa puede hacerlo por medio del canal de YouTube Raúl Villalta y la canción Daniel Y amanecer con esa inspiración que obliga a subrayar las líneas de tu piel Y cuando Daniela está junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!